Amiguitos humanoides, si os acordáis, en el último vídeo, mi mami estaba embarazada. Voy a tener una pequeña hermanita humana. Y como la familia aumentará dentro de poco, mi mami decidió comprar, ni más ni menos, la gran casa familiar. Chicos, chicas, eso se merece un gran like. Todos a darle like al vídeo, suscribiros a mi canal, porque ya veréis, ya veréis, es una casa súper bonita. Bueno, antes la vamos a tener que construir. Vamos a ver dónde podemos construirla. Yo quiero construirla cerquita de mi casa de la playa. Pero como es bastante grande, necesitaremos un espacio. Enorme. Aquí no tenemos aún casitas. La ponemos aquí, chicos. Aquí tenemos mar y tenemos montañas. Si me encanta este sitio, vamos a construirla. Nuestra gran casa familiar. ¡Ay, qué nervios! ¿Estáis nerviosas y nerviosas como yo? Decídmelo en comentarios. ¿Vamos a verla? Venga, sí. ¡Vamos a verla! De momento está vacía. Y tenemos hasta ascensor y dos plantas. ¡Qué chuli! Y creo que además he oído que tenemos una tercera planta secreta. Pero voy a tener que descubrir dónde está, porque ahora mismo no lo sé. Mira, chicos, ahí está una sillita de bebé. ¿Quién se habrá dejado aquí una sillita de bebé? Parece que han adivinado que vamos a tener pronto un bebé en casa. Esta es la planta de abajo. Una pequeña entradita con su pequeño jardín y el timbre. ¡Qué guay! A ver cómo suena. A ver. ¡Wow! De momento aquí tenemos el recibidor con sus notitas. Mirad, podemos cambiar las notas. Me encanta. El ascensor que lo hemos visto. Una gran estancia. Y otra entrada. ¡Está en el jardín! ¡Oh! ¡Cuántas cositas vamos a poder hacer aquí! ¡Toma! Tenemos hasta una piñata. ¡Uy! No la voy a destrozar aún. Porque quiero que lo hagan mis hermanos humanos, que les encantan las piñatas. Vamos a subir a la segunda planta. A ver, a ver qué hay. ¡Wow! Mirad, chicos. Tenemos aquí un pequeño cuarto, que es el cuarto de la lavadora, de la secadora. Y tenemos también un cambiador. Si ya os digo yo, que alguien sabe aquí que vamos a tener un bebé. Bueno, mami va a tener un bebé. Yo no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por aquí no hay nada más? No. Continuemos. Aquí hay tres camitas. Hay una habitación con tres camitas. Ya veremos luego si queremos cambiarlas o dejarlas así. Y hay otra habitación. Y... ¡Otra más grande! Esta puede ser la de mami y papi. Y... ¿La tercera planta dónde está? Yo no veo ninguna escalera ni nada que nos lleve a la planta de arriba. Y el ascensor solo tiene primera y segunda planta. Esto de la tercera planta lo sé. Porque cuando vas a comprar la casa lo pone que hay una planta secreta, chicos. Pero... ¿Y esto de aquí? ¡Oh! ¡Sí! La he encontrado, chicos. Vamos a la tercera planta. Estoy muy emocionada. Dadle like. Dadle like si estáis súper emocionados como yo. A ver, a ver. Llegamos, chicos. ¡Qué guay! Es la parte de arriba. Es el desvane. Hay un baúl. ¿Qué hay dentro de este baúl? Vamos a abrirlo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una cajita? ¿Una cajita de música? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Qué susto! Me encanta. Aquí en este baúl podemos guardar los secretos. Y también podemos hacer una habitación en este desvane. Tenemos que pensar todo muy bien. El suelo está un poco roto. Ya lo arreglaremos, chicos. Me encanta. Y ahora vamos a decorar la casa. Para cuando venga toda la familia que se la encuentre toda bien decoradita y súper bonita. Vamos a empezar por la primera planta. Empezaremos por la entrada. Vamos a elegir una plantita bonita para la entrada, para la terraza. Esta me gusta. ¿Cuándo estendremos suficiente? Las dos aquí juntitas. Quedan bien. Este organizador de la semana me gusta. Pero lo dejaremos un poquito apartado. Porque mi día es poner un colgador y un zapatero. Mirad, este colgador nos puede servir para cuando entremos podamos dejar las chaquetitas, los abrigos. Ya tenemos el colgador. Y ahora le ponemos este banquito para que se puedan sentar todos los miembros de la familia y poner los zapatitos debajo. Que a mi familia le gusta mucho caminar descalzos por casa. Vamos a poner parquet por todo el suelo. Me gusta que el parquet sea clarito. Vamos a ver este de aquí qué tal queda. Sí, le pondremos en todas las estancias. O en casi todas. En el lavabo no. Y la pared de la entrada la pintaremos de un calor clarito. Me gusta este. Este espacio hemos dicho que sería el de la cocina y el comedor. Esta nevera es ideal. Es la más grande que hay. Como seremos una familia numerosa, ya nos va bien. Aquí tenemos la cocina. Genial. A ver si movemos un poquito la nevera y ajustamos todo al espacio. ¡Qué bien! Me gustaría poner más armarios, pero como no veo armarios por aquí, vamos a ponerle estanterías. Y así podremos poner más cositas. Estanterías blancas. Este color de pared no me acaba de gustar mucho. Lo vamos a cambiar. Mirad, este mueble hace conjunto con nuestra cocina. A ver si podemos ponerlo por aquí. Sí, lo dejamos aquí. Vamos a cambiar el empapelado de la cocina. A ver qué tal queda este. Hmm, bastante bien. Pero parece así como un poco de los años 80. A ver, blanquito. Me gusta blanco. Lo vamos a dejar así, chicos. En este espacio de aquí podemos poner el comedor. Vamos a elegir una mesa grande. Creo que es la primera. Es la más grande que hay. Sí, la dejamos aquí. Ahora sillas. Necesitamos muchas sillas. Mirad, la primera que viste es la del bebé. Aquí. Uy, hay un montón de cositas del bebé que nos irán bien. Tenemos sillas verdes y sillas más claritas. Nos quedaremos con estas. Las sillas blanquitas que me gustan. Vamos a poner un montón de sillas por todos los lados. Que nadie se quede sin silla. Bueno, creo que ya son suficientes. Ahora que veo, voy a cambiar este de bebé por este. Que es el conjunto de nuestras sillas. Así mejor. Ordenaditas y colocaditas. Aquí detrás podemos poner más estanterías. Y algún televisor. ¿Habrán televisores? Ahora lo comprobaremos. A ver, aquí. Aquí hay cuadros. No hay televisores. Pero he visto uno que nos quedará bien aquí, chicos. Este trozo de comedor me gusta de este color. Pero este de aquí lo vamos a poner blanquito como el otro. Era uno de estos empaperados. Sí, este. Sí. Me gusta. Voy a ponerle una alfombra debajo de la mesa. A ver qué tal queda. Sí, queda muy bien. Mira, te he encontrado un televisor. Vamos a ponerlo por aquí. Así se podrá ver mientras se cocina. Y también mientras se come. Aunque yo aconsejo no ver el televisor mientras se come. Mientras se come, mejor hablar con tu familia. Este reloj me encanta. Lo pondremos aquí para saber en todo momento la hora que es. Y en esta parte de aquí vamos a poner este sofá. Es súper bonito. Y le pondremos aquí este bufo. No sé cómo se llama. Esto para poner los pies o para poner cositas. Y esta estantería. Y algo le pondremos guay. ¿Os gusta cómo nos está quedando? Pues ahora cerrar los ojos. Contar hasta tres. Darle like. Y ya veréis, ya veréis, ya veréis. ¡Listo! Ya lo tenemos, amiguitos humanoides. Mirad qué cookie que me ha quedado. El salón con sus cojincitos. El sofá. Mirad la decoración. Con los cuadros. Le he puesto hasta una radio. Y mirad la mesita. He puesto también una cafetera. Los vasitos. Los vasitos están aquí adentro. Con las tacitas. Y mirad la cocina. Que no lo sabía. Estás en la babajilla, chicos. Qué guay. Vamos a encender la tele. A ver. ¡Sí! Me encanta. Mirad, aquí dentro he puesto la comidita para mis perritos. Y unas cazuelitas. Unas sartenes. Y tenemos el horno. Aquí una crema de cacao. La sal. La pimienta. Soja. Y dentro de la nevera. Mirad cuántas cositas. Abajo tenemos la verdura. La fruta. De todo. Hasta biberones para la bebita. Bueno, chicos. ¿Qué os parece? ¿Os gusta cómo me ha quedado la estancia? Súper chula, ¿no? Like, like, like. Vamos a por la siguiente. El jardín. Cuando haga buen tiempo vamos a pasar muchas horas. Por eso tiene que ser un espacio muy bonito. Vamos a ver cómo lo podemos decorar. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas cositas chulas estoy viendo por aquí? Lo que me hace pensar es que no voy a tener suficiente espacio. Por eso la piñata la dejaré aquí porque quiero que mis hermanos humanos jueguen con ella. Pero el colgador de la ropa la tiraremos a la basura. Porque ya tenemos una lavadora y una secadora. Y así podremos poner esta casita del árbol. ¿A quién no le gustaría tener una casita del árbol en casa? A mí sí. Por eso ya la tenemos aquí. Este saltador. ¿A quién no le gustaría tener un saltador en casa? Ay, qué bonito, qué chuli. Y muchos juguetes, chicos. Vamos a poner por aquí juguetes. Caballitos para que nos montemos nuestras historias. ¡Wow! Pero sí, aquí hay más casitas. Esta es una casita de muñecas que la dejaremos por aquí. Que nos gusta mucho jugar también con ella. Y... Y esta, esta es muy grande. No puedo tenerlo todo, chicos. Es que yo lo tendría todo. Sí, me cabe todo. Aquí pondremos la colchoneta. Sí, nos deja ponerla aquí. Me encanta. Van a alucinar, en serio. Van a alucinar cuando vean toda mi familia humana lo que estoy montando. Puedo poner hasta este columpio. Pero es que no sé dónde ponerlo. No, 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 que se me cae. Que lo tiramos a la basura. Lo ponemos por aquí, chicos. Aquí. ¡Sí! Un poquito más para arriba. Así, al ladito de la casita esta. Está muy arriba. Espero que nadie se caiga y nadie se haga daño. Y vamos a llenarlo de juguetes por todos los lados. Mirad este conejito. El perrito. ¡Qué guay! Hasta un cerdito es este. Vamos a ponerlo a dormir a la casita, al cerdito. Este, ¿qué es? Un osito con un coche. Lo dejaremos aquí encima de la casita del árbol. Y... Bueno, bueno, bueno. Tenemos un montón de cosas. Este gusanito que seguro que a la nueva bebita le encanta. Mirad que he descubierto aquí un antifaz. Para ponerlo aquí con la piñata. Bueno, lo dejamos aquí al ladito. Un tronecito. Me gusta mucho también. Lo dejamos aquí al lado de la casita. Y los juegos. Creo que los juegos los pondremos en las habitaciones de los niños. Aquí este señor conejito con su zanahoria. Vamos a subirlo aquí también a la casita del árbol. Bueno, y creo que ya hay suficiente. ¿No? Mirad, chicos. ¡Qué chulo! Decime en comentarios si os gustaría venir un ratito aquí en este jardín. Y estar conmigo y jugar con todas estas cosas que hay. Chicos, nos vamos a la planta de arriba. En esta estancia, aprovechando que hay la lavadora y la secadora, pondremos también el baño. Pero el color... ¡Uh! Hemos puesto en marcha la lavadora y la secadora. Vale, ya está. ¡Uy! Que nos está saliendo toda la espuma por fuera. Vamos a cambiar las paredes de esta estancia. El suelo lo pondremos de color azulito. Este más clarito. Este más clarito. Y las paredes. A ver cómo quedaría este color. ¡Uh! Un poco raro, ¿verdad, chicos? Ahora veo que podemos elegir un color diferente a donde está la lavadora y la secadora. Y donde pondremos el baño. A ver si ponemos este verdecito. Este no está mal. Y el del baño estoy entre este, que me gusta. Oh, uno que he visto por aquí. A ver, a ver, a ver. Este de aquí, que también me gusta. Pero prefiero el color azulito. A ver si os gusta a vosotros también. Bastante bien. Venga, chicos, vamos a hacer el baño. Aquí hay una super bañera. No sé si nos caberán las otras cosas si ponemos esta bañera. Lo probaremos. Un lavabo, un váter. Aquí ponemos este sencillito. Y que total, total, para lo que se tiene que hacer. El orinal de la bebita. Lo vamos a poner aquí. Mirad, pero si podemos poner un orinal de color amarillo. Vamos a dejarle el color amarillo. Así lo verá más rápidamente. Hola, super útil. Dos picos para lavarse las manos. Como somos tantos, aquí está bien. Me está quedando chulo el baño, chicos. Me está gustando. Pero aún tenemos más cositas. Un espejo. A ver, yo creo que sí, que es el conjunto de este baño. Y aquí ya cositas para la higiene de todos. Ah, y el papel del váter. Súper importante. Vamos a ponerle una alfombrita por si cae agua. Esta de naranja puede quedar muy original. No me acaba. A la basura. Vamos a ver otra por aquí. Esta pequeñita. ¿Qué tal queda? Aquí en el suelo. No queda mal. Nos quedamos con esta. Necesitaremos cepillos de dientes. Y también pasta de dientes. Y peine. Uy, muchas cositas más. Vamos a ponerlo todo aquí dentro. Vaya, qué espacio más grande. Qué suerte. Yo creo que nos caberá todo. Sí. Eh, tú. Ven aquí. Abajo. Cerramos cajón. ¡Qué chuli! La capa del váter abajo. Ahora. También necesitaremos jabones para la ducha. Aquí. Aquí pondremos un par de estanterías para poner cositas. Ya habéis visto que me encantan las estanterías. Y un botiquín, claro. Por si alguien se hace daño. Y como está el cambiador, pondremos los productos de bebé aquí. El jaboncito. El polvo talco. Y alguna toallita. Aquí. También necesitaremos productos de limpieza. Como un cubo. Un mocho. Esto para limpiar el suelo. Y la plancha. Si es que tenemos de todo. El jabón para la ropa. Aquí pondremos esto para poner la ropa sucia. Mirad, he encontrado ropa sucia. Si es que aquí hay de todo. Me encanta esta casita, amiguitos humanoides. ¿Qué os parece como me está quedando? Aún me queda mucho trabajo por hacer. Pero lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Porque me gustaría saber vuestra opinión. Que me dijeseis en comentarios qué os está pareciendo. Si pondríais alguna cosita más o menos en algún lugar. Si os está gustando mucho, poquito. Decidme del 1 al 10. ¿Cuánto os está gustando? Y así en el próximo vídeo continuaremos. Nos faltan las habitaciones y nos falta el piso de arriba, chicos. Dejadme muchos likes, suscribiros al canal y acordaros que os perriquiero. ¡Hasta la próxima!